Bienvenidos. En este episodio vamos a compartir contigo algunos datos interesantes sobre la vagina que todos deberían conocer. Hablaremos sobre los hechos más importantes de la psicología femenina relacionados con la vagina para tener mejores relaciones. Prepárate para aprender cosas nuevas sobre este tema tan importante. Empecemos. El punto G está situado a 1-6-CM de la vulva. Es un mito que se agranda por la cantidad de relaciones que tengas. Tiene más nervios que el órgano reproductor masculino. Se regenera rápidamente. En realidad, la mujer no micción por la vagina, sino por la uretra. Al igual que el hombre, ésta se encuentra debajo del clítoris y por encima de la apertura vaginal. Cada vulva es diferente y todas están bien. Sus formas, tamaños y colores pueden ser muy diferentes. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que recurren a la bioplástica, reducciones o remodelaciones del tamaño de los labios menores. Es lo que se conoce como penis captivos. La vagina es responsable de la lubricación y la posibilidad de la penetración. Cuando se cita, los labios mayores se hinchan levemente, provocando mayor sensibilidad al área. La única función del clítoris es proporcionar placer sexual a la mujer. Tan solo un pequeño porcentaje señala haber gozado durante el sexo. Vagina. No todo el mundo tiene hímen. Lo más normal es que se nazca con él, pero en ocasiones puede que no se haya desarrollado. La vagina mide aproximadamente 8 centímetros y su anchura distendida es de unos 4 cm de diámetro. La piel, el pelo y el iris de los ojos obtienen su color de un pigmento llamado melanina fabricado por los melenocitos. No se sabe el motivo, pero la vulva alberga más melanoma que muchas otras partes del cuerpo y, sin embargo, muestra el mismo tono que casi toda la piel. Un clítoris pequeño puede impedir que llegues al orgasmo con facilidad. La vagina recupera su elasticidad. Nuestros genitales se vuelven más flojos y elásticos en el momento del coito, pero tras el todo vuelve a la normalidad, lo que puede fomentar que su textura sea más blanda. Es un parto o la edad. Tiene el mismo pH que una copa de vino. El pH normal de una vagina oscila entre 3, 8 a 4, 5. La mayoría de los vinos tienen un pH entre 3 y 4, variando según sea vino blanco o tinto. La secreción normal de la vagina es ácida. Existen historias de antaño en las que las mujeres se introducían objetos para prevenir embarazos. El sexo vaginal no necesariamente te lleva a un orgasmo. La cosa es que la penetración se siente bien, pero la mayoría de las mujeres puede tener otra zona erógena. La vagina más grande del mundo al dar a luz a su hijo dilató 15 centímetros. El mundo enseña a llegar al orgasmo de formas que no son físicamente posible. El buen sexo tiene lugar en tu mente y en tu cuerpo. El pelo genital no suele ser rizado. En la mayoría de las personas es liso. A pesar de que la vagina se presente como una cavidad, hay que matizar que siempre está cerrada y que sus músculos son adaptables. El tercio externo es la parte de la vagina donde se experimenta más placer. Las mujeres también experimentan erecciones. No son erecciones propiamente dichas, pero nuestro clitoris se hincha gracias a la sangre que se acumula y crece un poco. Hay mujeres que pueden tener dos úteros y otras que nacen sin él. Las mujeres contienen y generan las células más grandes, a diferencia de los hombres que generan las células más pequeñas de espermatozoides. Las mujeres generan los óvulos, considerada la célula más grande del ser humano. Alrededor del 37% de las mujeres tienen sueños que terminan en orgasmos reales. La mejor forma para conseguir que una mujer alcance el orgasmo es acariciando el clítoris. Por ahora, está en fase de estudio. Una mujer puede desarrollar mucha fuerza en los músculos de la vagina a través de los ejercicios que lleva. De hecho, la fuerza de la vagina puede llegar a atrapar literalmente al pene, imposibilitando que éste salga. La vagina puede crecer hasta un 200% durante la relación sexual. La insuficiencia cardíaca podría curarse con el sangrado menstrual. Suena un poco mal, pero algunos experimentos prueban que las células madre que contiene la sangre podrían usarse para el tratamiento de los problemas cardíacos. ¿Qué dato te ha impactado más? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale un like y comparte esta información. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video y para no perderse las mejores citas, suscríbete ya. ¡Suscríbete!